Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy vuelvo a venir con Manu porque vamos a grabar un vídeo de probando chuches japonesas Teníamos muchas ganas de probar este tipo de dulces ya que habíamos visto un montón de vídeos de gente que los probaba Y no sé, probarás y cosas nuevas siempre está muy guay Y Tokyo Trade nos envió una de sus cajas para probar todos los productos que vienen en ella Son cajas mensuales que os podéis suscribir Así que nada, si al final del vídeo os gusta y queréis suscribiros os dejaré el link por aquí debajo Y ya sin más vamos a pasar a probar las cosas Vamos a empezar probando estas patatillas de aquí Prometen tener un sabor a taco o así Y la verdad que solo el olor ya huele bastante, entonces vamos a ver que tal La forma es así como los típicos doritos que venden Pero huele muchísimo a especias Están buenos pero no le ha quedado el coche A lo mejor no me convenía toda la bolsa a mí eso, un par No sé, yo le doy un 7 Está bueno, está bueno ¿Tú qué le das? A mí un 7, pero un poco bueno Las siguientes patatillas que vamos a probar son estas de aquí Pone que son como con cinco jalapeños, entonces esto tiene pinta de que va a picar un montón Luego Y no sé, vamos a pasar a probarlas Son como aritos Son pequeñillos pero no pinta matón Uno para ti, aguanta, lo comemos juntos a la vez No me convence Uno para mí, venga Un, dos, tres Pica, o sea, si promete que pica, de verdad pica Pero yo el picante no Los cinco jalapeños son auténticos No puedo, yo le pongo un 3 No mola No mola Los que le molen el picante guay Pero a mí no me gusta nada También Pongo un 4 como mucho Las últimas patatillas que vamos a pasar a probar son estas de aquí Que tienen un gatito disfrutado Y dicen que son como una especie de palomitas Pero recubiertas como de helado, de vainilla No sé Tiene forma de los típicos gusanitos que venden aquí Uno gatito Y son como más duros No sé, vamos Sabe como demasiado dulce No es como un ganchito dulce Como si fuera una especie de palomita Pero recubierta de algo muy, muy dulce Yo que no soy de dulce le pongo 5 Yo le pongo 5 de mes En la caja hay un montón de productos de fresa Y los primeros que vamos a probar son estos de aquí Son los poquis Que en España se vienen conociendo como los micados de siempre Y estos son como de mousse de fresa Bueno, vienen dos paquetitos individuales Y unos decoracentitos Este es súper cuco Súper cuco de la muestra Y vamos a probar unos Sabe mucho a fresa Sabe mucho a fresa La verdad es que está muy Está muy bueno Está muy bueno Yo le pongo un 8 7,5 El siguiente producto que vamos a probar Son estas galletas de aquí Bueno, que es un bon mus snack O sea, es decir Que viene extra Aparte de las cosas que vienen normalmente en la caja Son las cream colon O como se pronuncia Así en un nombre muy japonés Muy japo total Y bueno Parecen ser como pequeños canutillos Como con una crema Vamos a pasar a probar Son como crujientes por fuera Y blanditos por dentro No sabría decir Qué tipo de sabor es Porque no es vainilla Ni es crema No sé No sé, pero está bueno Bueno, yo le pongo un 6 Venga, sí Ahora vamos a pasar a probar Esta cosa de aquí Es como una especie de galleta No sé, vamos a ver qué tal Qué tal es Que lleva en el interior Huele muchísimo a fresa Sí, sí Parece que va rellena de fresa, obviamente Y de toda la pinta Se ve algo fresa por fuera Y parece como una trenza Pequeña trenza de hojaldre Con cosas rojas A mí no me ha gustado No me ha gustado mucho Es como una especie Entre mazapán Y algo así como relleno Nada Un 3 Yo pongo un 3 también Pues vamos a probar Esta barrita de aquí Es una barrita como De cereales rosa Creo que toda la caja Está ambientada en fresa O algo así Porque casi todos los productos Son de fresa Es una mini barrita De cereales No está mala Tampoco está No tiene mucho sabor Yo le pongo un 5 4,5 No ha sido neutro Ahora vamos a pasar A probar Esta tableta de aquí Es como de chocolate Con fresa Relleno de fresa Ya os he dicho Que en esta caja parece Que todo está ambientado En la mesa No, no pues Y viene una tableta Como muy cookie Con fresitas aquí dentro La verdad que los envases Son muy chulos Sí Vienen de forma individual Bueno no lo veis bien Pero vienen de forma individual Y es chocolate Como con una mousse De fresa en el interior No soy muy fan Del chocolate Con fruta Ritro Pero no está malo Es como un 6 Yo le doy un 5 No me gusta Por último vamos a pasar A probar los chicles Vienen como de 3 sabores diferentes Como de limón Fresa Y lo último No sé si es manzana O es un melón Es un melón Y vamos a ver que tal Vamos a pasar a probar El de melón Porque como el de fresa y limón Son sabores que se suelen encontrar más Pues vamos a pasar a probar este Y se va convirtiendo en chicles Que al principio parece Como una especie de sugus Pero luego se va haciendo pastoso El sabor está bueno Yo creo que le voy a dar un 7 Muy diferente a los chicles de melón Que tenemos aquí Que te parecen nada ¿Y tú qué le das? 7 y medio Me ha gustado Bastante El último producto Es este de aquí Es un do it yourself Que es como para hacer Una especie de conos Dulces No los vamos a hacer hoy Porque llevan bastante trabajo Pero bueno Saber que si cogeis Las cajitas premium De Tokyo Treat Os suele venir Como una especie de do it yourself Siempre son diferentes Y te vienen con todas las estructuras Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Así probando comida japonesa Si queréis que haga otro vídeo Probando cosas diferentes De diferentes países Dejádmelo en los comentarios Y los probaré con mano Porque seguro que está encantado De probar más comida Me encanta la comida Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!